Tuve una vez una chica, su nombre ya nada importa, se alejó sin saber que yo muy pronto la olvidaré. Arriba la luz, la despreció, estoy contento, fue lo mejor, quisiera reír, al ver que ya lloré, pues lloraste cuando te dijo adiós. Yo sé que suena cruel, pero tienes que comprender, que antes de volver hay que decir. Arriba la luz, la despreció, estoy contento, fue lo mejor, quisiera reír, al ver que ya lloré, pues lloraste cuando te dijo adiós. Arriba la luz, la despreció, yo estoy contento, porque fue lo mejor, quisiera reír, al ver que ya lloré, pues lloraste cuando te dijo adiós. Adiós, adiós, adiós.